Luz Marina se llama El azul de mi camisa, hoy lo pueden comparar Para que usted se dé cuenta, que hoy tengo el azul del mar Y yo para enamorar a esta lama tan divina Aquí me vine a encontrar, a mi propia Luz Marina No se arriesgue con cacao, preciosa lama graciada Que si se me monta encima, puede acabar estripada Mejor quédese conmigo, que cuando hagamos el sexo Como hace Roberto Carlos, será cóncavo y convexo Pero no le crea a él, que eso es una pendejada El que mucho habla de sexo, al fin no sale con nada Usted roja y yo azul, enamorese a cacao Para que nos combinemos y así quede enamorado Vean que es que Luz Marina, también tenemos celular Y por eso aquí los dos, ahí nos podemos chatear Pa' que vean que esto es serio, serio con Aldo Julián Sonría para la foto, que va para el Instagram Se dan cuenta los señores, que está malo este buffet Que esta parejita solo, les luce por internet Un muñeco de vitrina, por su parte corporal Que dice usted con cacao, que este es un hombre real Me da pesas de cacao, que a ella le dijo que no Yo crea que esta conquista, hace rato la perdió Pero no se preocupe, que a la boda yo lo invito Pa' que lleve las argollas y sirva de paquecito Esperemos que decida, porque es que usted hoy hablaba Que yo por ser un gordito, dice que la desbarataba Pero un gordito es mejor, se lo dedico en mi rima Acá es otro salvaje, si usted se encarama encima Toqueme aquí luz marina, que yo le quiero mostrar Busquen la plata de esta noche, ya me pudieron pagar Y si usted se va conmigo, ay cómo está de buenona Estos cinco milloncitos van a su silicona No le toma cuento luz, que si mira ese paquete Eso no es de la herramienta, eso solo son billetes Yo no le digo que toque, porque yo lo he enamorado Pero ya imaginará, porque me llaman cacao Luz marina tan hermosa, la mujer de Girardota Quiero escuchar un aplauso, para esta mamazota Que se subió al escenario, nos acompañó este día Tiene personalidad y le sobra la alegría Tiene personalidad, es una mujer muy sana Pero ella representa a cada Girardotana Por eso es que es tan hermosa, por eso es tan luz marina Representa a una esposa, una joven o sardina Un momento luz marina, yo le voy a dar un pico Y va a ser en el cachete, pa' que vea como es de rico Y si usted me elige a mí, si este pico no le choca El premio ahorita allá atrás, va a ser un beso en la boca Va a ser un beso en la boca, el cree que la enamoró Esperaba algo más bueno, y antes la decepcionó Ella ya me miró a mí, la mente si la traiciona El que no sabe besar, en la cama no funciona ¡Adiós! ¡Adiós!